Incertidumbre por parte del Comité Regional de Cerealeros del Meta por la cosecha de maíz. Más de 100.000 toneladas del cereal están listas para recoger y aún no tienen quien las compre. Hay una total parálisis en la comercialización del maíz a nivel nacional. No es un tema solamente regional, eso es a nivel nacional, pero en lo que corresponde al Meta tenemos represadas del orden de unas 120.000 toneladas que tienen un valor aproximado de 100.000 millones de pesos por carencia absoluta de comercialización por parte de la industria productora de balanceados en el país. No quieren comprar la cosecha nacional, aduciendo que están trayendo el contingente de importación americano que viene por convenio TLC hasta por un volumen de 2.700.000 toneladas. Nosotros lo único que aspiramos es a que nos compren máximo 200.000 toneladas a nivel país y tenemos ese inconveniente. El vicepresidente del Comité Cerealero asegura que el maíz colombiano es mucho mejor que el importado y en muchas ocasiones se ha pagado por debajo de los que llegan fuera del país sin contar que lo que produce el Meta es mínimo al consumo interno. No, 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 en absoluto. Digamos que nosotros tenemos unas condiciones de mercadeo que son claras, se hacen las cuentas de cómo sale el maíz importado y ese es el mínimo al que deberían pagarnos. Hoy por hoy, lo poquito que han comprado, lo han comprado por debajo de ese precio. Eso no se lo puedo probar con un documento, pero eso se ha dado como una realidad. Entonces, adquirir el maíz nacional no tiene ni noventajas para ellos, además de que, como le digo, son 6 millones de toneladas lo que consume el país en el año. Imagínese el inconveniente que se genera adquiriendo 200 mil toneladas que pueden haber en el país en este momento. Eso es una cantidad muy mínima de la necesidad anual de esos industriales. Tan solo en el Meta hay sembradas 20 mil hectáreas de maíz, principalmente en el pie de Monte Llanero. Las importaciones del cereal ponen en riesgo la continuidad de los cultivos en la región. Hoy en día se está ofreciendo por una carga de maíz puesta en Villavicencio 600 mil pesos y menos, la tonelada, perdón, por una tonelada de maíz. Esa tonelada de maíz, cuando la industria la importa, le sale puesta en Bogotá a 710 mil pesos. El flete de Villavicencio a Bogotá vale 60, 65 mil pesos. O sea que están haciendo un efecto negativo contra el precio de importación. Pero el problema no es ese, el problema es que la comercialización a ese precio le genera a los agricultores una pérdida aproximada de un millón de pesos por hectárea sembrada. El maíz tiene dos ventajas, que puede durar hasta 15 días en la mata antes de la recolección y se puede almacenar hasta 9 meses. Sin embargo, esto genera pérdidas de dinero al agricultor.